Les saluda Celeste Vargas, esto es Telemetro Reporta en un minuto. Tras 15 horas de negociación, el Gobierno Nacional y líderes de la comarca Nove Buglé llegaron a un acuerdo. Se asignaron 150 millones de dólares para proyectos en las regiones de Nedrini, Codri y Nocribo, y los puntos de cierre en la vía Panamericana fueron reabiertos. Este martes se instaló la Mesa Única de Compra de Medicamentos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Esta contará con un observatorio para el monitoreo de precios locales e internacionales de medicinas con el objetivo de hacer compras a menor precio y evitar desabastecimiento. El partido Molirena y PRD firmaron un memorando de entendimiento para formalizar una alianza de cara a las elecciones de 2024. La decisión será ratificada el 17 de septiembre en el Directorio Nacional del PRD. Hasta aquí el informe del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!